bueno me dijeron que el lobo estaba subido a algún sitio en algunas ruinas o algo así cerca de un oso me dijeron y que de ahí con un gasto bajaba así me dijeron así que vamos a buscar y a probar no tengo patrón de ganado no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Igual son estas de aquella. El problema es que se metieron desde aquí, me voy a matar. Así que... Ah, vale. Tenemos por aquí bajada fácil. ¡Gracias! Y no es en boscada ni nada. Ah, vale. Tienen truco. Ya veo cual. Hay un hueso loco de esos. Vamos. ¿Qué onda ahí? No, no. No, no, no. No, no. ¡Qué pañas mata la virja! ¡Que hostito ahí! ¡Uff! ¡Qué hostito ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡No me fallo! ¡No! ¡Ufff! ¡Ufff! ¡Vamos a ver! ¡Más a ver este! ¡Mujer! ¡Weologa Am Toril! ¡Gracias! Vale, estos son efectivamente ruines. Y te voy a quedar en el pasado por allá. Ah, está ahí. Está ahí. A ver, voy a tirar todo. No, es el mismo. Es el mismo. No, 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 no. No, 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 no. Vale, está claro que por aquí no pasé antes porque está bastante sin saquear. Así que igual lo descubrí pero pasé de largo o morí por el oso. Vale, y ahora tendría que meterme al subterráneo a ver qué hay por allí. Vale, pues por aquí no está. Por aquí no está. Igual hay al norte. En la primera grasa. Bueno, pues... Voy a seguir el camino hasta el norte, a ver si me lo veo con el camino. El tipo este. Porque está claro que aquí no está. Y otro me había dicho que era en la primera iglesia. Sí. Parece que tampoco que me ha quedado muy clara. Pero bueno. En teoría... En teoría... No hay más osos porque sí que lo sabe. Y es un poco más osos. Pero mejor que lo mejor se acabe. Pero aún, pues realmente hay más osos. Y ya me hace más. No hay más osos. Bueno, pues sí. Yo tengo que ir a la segunda y la segunda y la segunda. Y ya no hay más osos. No hay más osos que están altos. No hay más manos. ¿De acuerdo? ¡Vamos! Voy tardes a los ojos Muy bien Se viene, se viene No, no Bah, estoy dando vueltas Estoy dando vueltas en atento No, no, no 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 No No, no No, no No, no 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 Bueno, lo dejo hasta que me comentaron Así con tan pocas pistas, ya me parece muchísima idea feliz Pero es que tampoco veo el tío por ningún lado Luego me decían que si el primer mercader nos ven, o sea, daba el gesto de no sé qué Pero a qué me puedo hacer referir ¿A este o a este? Pff, perdidísimo Estoy por volver a hablar con la otra O sea, me dice algo nuevo, por qué No, esto no da nada de gestos Entiendo primero Esto no da nada Voy a hablar otra vez con ella A ver si me da pista o algo No puede ser tan retorcido esto Estás durmiendo ya Apagado o fuera de cobertura Pues gracias por tu increíblemente útil ayuda Bueno, voy a visitar ese comerciante de ahí Y si no, pues Pues ni idea Bueno, voy a visitar ese comerciante de ahí Y si no, pues La parte que no me gusta en nada Es que han reaparecido los osos No tengo ninguna gana de poder enfrentarme a ellos Pero bueno Vale, coño, esa parte Las piezas de forza De tipo 1 Me escasean bastante Así que te las voy a pillar Vale, yo no lo arruine Te las revisa De cerca de largo Si no, como se llame ¿Veo? Lerenar de tolera ¿Veo? Lo arruine ¿Veo? ¿Veo? Estoy pensando que la intención que tenía era ramar el vídeo para ver exactamente el vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y luego si no encuentro nada más, pues... Pues no sé si desde aquí puedo subir hasta aquí, la verdad. Tengo que probar también. Gracias. 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 ¿Qué es lo que se está haciendo? Gracias. 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 ¡Suscríbete! Muy satisfecho Vale Pues ahora que no entiendo qué es bajarse un más ¡Suscríbete! 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 Más que parecido. Más que parecido. A ver. Más que parecido. Que hay otro ahí. Y este no se enteró. Está atontado mirando las mariposas. Bueno, pues creo que lo voy a dejar aquí. Para el próximo día voy a revisar exactamente que me decía el lobo. Pero en principio, ya que estoy aquí, pues seguiré por este lado. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, fue el provecho. Otro día no hace mejor.